muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal soy antavich y esto es modern warfare vamos a continuar con la campaña vamos aproximadamente por la mitad vamos a darle duro y a ver cómo se dan estas misiones vamos vamos para allá vamos a poner reiniciar misión si acaso vamos para allá vamos a ver empezó con la pistola tenemos que llegar a ese refugio antes que al catala y los civiles al catala ha venido a por el lobo como nosotros necesitan cinco minutos para terminar cómo puedo ayudar buscar más pero si eso es un equipo de extracción no Los más protegidos aquí que fuera. 0-6, Echo 3-1. El Lobo está a salvo en el refugio del Sota. Pero el Carnitero está fuera. ¡Gradia, Marín! ¡Lo veo! ¡Se abre en camino! ¡Necesitamos un punto de extracción! ¡Dios mío! ¡Joder! Tenemos que atacar a esos tipos. ¡Negativo! Si alcanzan este lado del cristal, llegarán al Lobo antes que nosotros. ¿Entendido? Sí. Bien. Ve delante. ¡Tú! Abre ahora mismo. ¡Todos atrás! ¡Solo queremos al Lobo! ¡Nadie más tiene por qué morir! ¡La tarjeta! ¡Yo! ¿Qué dices, Capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Tú! ¡Ojo, papo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡La vida, Sargento! ¡Sargento! ¡Darnos al Lobo! ¡Gradia, Esther! ¡Tájenme el camión! ¡Ve! ¡Descuida! ¡Lo pillaremos! 3-1, vehículo enemigo en camino. ¿Está desde la extracción? El edificio está clausurado. No hay salida. ¡Aguantad un poco y mantened la calma! ¡Están intentando entrar para matarnos! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entregadnos al lobo He matado al civil Entregadnos al lobo ¿Dónde? ¡No! ¡Sobre tus enemigos! ¡Despejado! Vamos al sótano, Kai. Tú primero ¡Está cerrada! Yo me encargo ¡Apenas punterías! A dormir 3-1, en el sótano Vale, recordad que hay enemigos delante del refugio Nos ocuparemos de ellos Que sepan que estamos aquí, sargento 3-1, aquí Farah, ¿sigues siendo justa? Siempre, capitán El embajador sigue dentro, está atrapado No lo pierdas, puede ayudarnos Javier, gracias Un placer, señor Omar Sulamán ¿Nos conocemos? De cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Sigo haciéndolo, hermano Los hombres del carnicero se acercan al embajador Vale Kyle, a las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta para las puertas El resto conmigo Embajador, ¿puede escucharme? Voy a cerrar la puerta ¡Stacy, escóndate! ¡Embajador! ¡Mío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Un momento! ¡No! ¡Mierda! Capitán, han matado al embajador Puedo dirigir a su asistente hacia ti Hazlo, necesitamos esa tarjeta ¿Hola? ¿Hola, me oyes? Hola Soy el sargento Kyle Garrick Stacy, Stacy Davison Haz todo lo que te diga y te pondremos a salvo Coge la tarjeta del embajador y ve a la puerta Vale, ya tengo la tarjeta ¿Qué hago? Hay un hombre en el pasillo ¿Podría verme? Vale, vamos a ver Esto habrá que hacerlo más o menos rapidito A ver, entiendo Ve a la derecha Hay un armario al final del pasillo Hay un carrito en la puerta ¡Agáchate! Vale, allá voy ¡Columna! ¿Dónde está? Ese es el puto carnicero ¿Dónde está el lobo? ¡Eh! ¿Qué hago? Hay un carrito cerca de las estanterías ¡Ve! ¡No lo sé! ¡No, me mientas! ¡Al otro lado! ¡El lobo está aquí! ¡Dime dónde! Solo soy un analista ¡Alguien! ¡Alguien lo sabrá! ¿Echo a correr? ¡No tengo a nadie más! ¡Te tengo a ti! ¡Tú! ¡Que no perteneces a mi país! Al escritorio del centro ¡Agáchate! ¡Esta no es vuestra tierra! ¡No! ¡Espera! ¡Escóndete junto al cuerpo! ¡No querrás que vaya a tu país y acabe con toda tu gente! ¡No! ¡Pero! ¡No puedo ayudaros! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Lo siento por ti! ¡La van a matar! ¡Ya viste! ¡Ah! 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 ¡Qué cagada! ¡Dime dónde! ¡Solo soy un analista! ¡Alguien! ¡Escóndete junto al cuerpo! ¡Alguien lo sabrá! ¡No tengo a nadie más! ¡Te tengo a ti! ¡Tú! ¡Que no perteneces a mi país! ¡Echo a correr! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Esta no es vuestra tierra! ¡No! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Que no es...! ¡Hala! ¡Mierda! ¿Cómo lo han visto? ¡Dime dónde! ¡Solo soy un analista! ¡Escóndete junto al cuerpo! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien lo sabrá! ¡No tengo a nadie más! ¡Te tengo a ti! Igual es que hay otro punto de vista que no estoy viendo. ¡Que no perteneces a mi país! ¡Esta no es vuestra tierra! ¡Esta no es vuestra tierra! ¡No! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Escóndete! ¡No querrás que vaya a tu país! ¡Y acabe con toda tu gente! ¡No! ¡Ya vieron! ¡Pero así la veo! ¡No puedo ayudaros! ¡Ah! Igual es que tengo que avanzar en cámara, si no las estoy viendo. ¡Dime dónde! ¡Solo soy un analista! ¡Escóndete junto al cuerpo! ¡Alguien! ¡Alguien lo sabrá! ¡No tengo a nadie más! ¡Te tengo a ti! ¡Tú! ¡Que no perteneces a mi país! ¡El carrito! ¡Escóndete! ¡Esta no es vuestra tierra! ¡Al otro lado del escritorio! ¡Ve! ¡No! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No querrás que vaya a tu país y acabe con toda tu gente! ¡Dentro! ¡No! ¡Pero! ¡No puedo ayudaros! ¡La puerta! ¡Escóndete! ¡Lo siento por ti! ¡La van a matar! ¡Ve al pasillo! ¡Ahora! ¡Sigue por el pasillo! ¡Gira en la esquina! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Adam! ¡Adam! ¡No! ¡No! ¡Stacy! ¡Coge el teléfono! ¡Ah! ¡Maldita sea Stacy! ¡Déjalo! ¡No grites Stacy! ¡Quieta! ¡Ahí! ¡Quiero irme a casa! ¡Yo también! ¡No te preocupes Stacy! ¡Ya casi! ¡Estás fuera! ¡Se ha ido! ¡A ver! ¡Dirígete al cubículo! ¡Ve al otro cubículo! ¡Vale! ¡Siguiente cubículo! ¡Ve! ¡Dios mío! 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 Ahora, al siguiente Mierda, mierda Ahora, enciéndela La trituradora, ve allí El carrito, deprisa Ve a la salida, ¡corre! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Sacadla! ¡La tenemos! ¡Nos reagruparemos en el aparcamiento! Recibido, jefe A todos los puestos, la embajada ha caído Los marines preparan un punto de encuentro en la residencia del embajador Aquí el capitán Price S.A.S. Vamos de camino hacia ti Recibido, capitán Mis marines os estarán esperando Gary, nos vamos Recibido Jabil, vigila a Sulamán Capitán ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los marines en el complejo sur ¿Dónde está el complejo? Cerca Por el callejón, al otro lado de la calle Vamos para allá Venga, Garrick Ábrela Toma Gracias, sargento Me ha salvado la vida Pizarra tarjeta Las armas Preparados Para combatir Están aquí Permanece detrás de mí Avanzo No, no, no Cuál es la falta de∞ Pues con el ¡Al callejón de enfrente! ¡Deprisa! Echo 3-1, puedes avanzar. Vale, me dirijo hacia ti. Ojo por si hay movimiento. Marchaos, es peligroso estar aquí. ¡Nasta, Kirún! ¡Nasta, Kirún! ¡Ven en Vega, Uber! Nos han descubierto. Reubicación, ¡vamos! ¡Ahí está el complejo! ¡Garric, usa la tarjeta para abrir! Aquí, Bravo 6, SAS, estamos fuera. Pensé que no lo lograríais. Necesitamos un lugar seguro donde meter al prisionero. Hay una sala segura en la residencia. Seguidme. Tendrá que valer. Enciérralo y vigila. Volveremos a por él. Ya no estaré, hermano, pero nos veremos de nuevo. ¡Botcher! Aquí, 06. Necesito apoyo aéreo de inmediato. Negativo, 06. No podemos arriesgar otro pájaro. ¡Joder, joder, joder! Kate, consígueme algo. Vamos a luchar contra toda la ciudad. El único drone cercano necesita repostar. No podrá volar mucho. ¡Mándalo para acá! 06, corto. Alex, Jadir, id al norte. Cubrid ese tejado. Kyle, Farah, venid conmigo. Recibido. Recibido. Capitán, los marines tienen la embajada bajo control. Si vuelven. No hay nada ahí fuera. Volverán. Lo harán por el otro lado. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría. Lleva razón. Reubicaos al otro lado. Vamos. Patrincheraos. Quiero una línea visual de todo ese campo. Sargento, coge un fusil de precisión del maletín de detrás. Esto no es de precisión. El maletín, Kyle. Coge un fusil y apunta al otro lado del campo. Atención a la cafetería, al otro lado del campo. Al frente. Cafetería. Hombres en edad militar. Desarmados. Dos más. Paran. Son mensajeros. Miran hacia aquí. Mala señal. Seguidlos. Voy. Se han asustado por algo. A la derecha. Dos más. Se marchan corriendo. Pasa algo raro. Más no identificados. Al otro lado del campo. Tanteando. Combatientes. Vienen a buscarnos. Vienen a por nosotros. Mierda. No los veo. ¿Avex? Todo tranquilo. Esperad. Veo movimiento. Centro del campo. A las once. ¿Dónde? Negativo. Era el viento. Esperad todos. Nos están vigilando, capitán. Una palabra más y te mando ahí fuera. Sí, señor. ¡Están disparando a las luces! Permiso para atacar. ¿Atacar qué? No vemos nada. Silencio. Atención a la hierba. Lanza una bengala. Con la luz podremos abatirlos. Munición iluminante. Ilumínanos, Kyle. Movimiento al fondo del campo. ¡Atacar! 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 ¡Los atacan por el este! ¡Están tomando el campo! ¡Nos atacan por el este! ¡Están tomando el campo! ¿Dónde coño están? ¡No se ve una mierda! Iluminante lanzada. ¡Están en el centro del campo! ¡Están acertando! ¡Los atacan por el este! ¡A ti solo encontrarán muerte! ¡Están acertando! ¡A ti solo! ¡Están acertando! ¡No se ve! ¡Están acertando! ¡No se ve! ¡A ti solo! ¿Estás bien? Ahí va ¡La hostia! Independiente del perímetro ¿Estás bien? No pasa nada Ahí va ¡La hostia! Independiente del perímetro ¡La última, Capitán! ¡Sí! ¡Joder, eso es! ¡Fuera de aquí, joder! Esto no ha terminado Vendrán más ¿Cómo andáis de munición? Tengo poca Por la mitad Casi no me queda Ojo al disparar Apunta con cuidado ¿Está aquí una caja de munición? No sé Unas camionetas Alrededor del límite del campo A las 10 Recibido Están evitando Las líneas de disparo Se están reposicionando Pues habrá que ir para allá Digo yo Al suelo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ve, mis soldados! ¡Un herido! ¡Tenemos que jazle! ¡Alguien dejado! ¡Ve, eso, cito, bainala! ¡Voy! ¡Ahí va! ¡Pensada! ¡Se ha caído! ¡Joder! Está mirándola El arma va a cogerla ¡Pensada! ¡Se ha caído! ¡No! ¿Me dejáis coger una arma O cómo está? ¡Pensada! ¡Se ha caído! Joder No se ve nada No se ve nada Como no me ve nada ¡Ah! ¡Ahí va! Bueno No se ve ¡Ahí va! 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 ¡Me han dado! ¡Lo siento, tío! ¡Me han dado! ¡Lo siento! ¡Me llevaré dentro, colega! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No tenemos misterio! ¡Fuerás que hay que aguantar un tiempo! ¡Ahí va! Además que te vienen tantos enemigos que no se puede Deja que dosificarlos Es muy sencillo ¡No nos maten! Ahora vamos arriba ¡Claro! Ahora aquí, ahora mismo están aquí. A ver si voy a ayudar. Vamos a esconderlo en todos los lados. A ver si hay algo escondido aquí. Dime que son todos ya, porque joder. Madre mía. No se observa movimiento, corto. Vale, id al edificio norte para reabastecerte. Uff, vigilaremos la zona. Recibido, vamos a equiparnos dentro, sargento. Bueno, vosotros no lo habéis visto, pero me han matado muchísimas veces. Eso lo he cortado porque hasta que he visto cómo se tenía que hacer... Sargento, te estoy esperando en la puerta del edificio norte. Que ya voy. ¡Abre! Menos mal. Agachaos. No salgáis de aquí. Sargento, recarga y ven aquí. Recibido. Bravo 6, Jaguar 4-1 listo para dar apoyo cercano. Armas listas. Recibido 4-1, esperado objetivos. ¿El apoyo aéreo está en camino? Un dron, poco combustible. Recibido, jefe. ¡Deprisa! Hay un dron en posición. Marca los objetivos. Capitán, cojamos al lobo y marchemos. Negativo. Defendemos la posición y viviremos un día más. ¿Y dejarlo ir? Quizá lo hagamos. Bravo, quiero ese dron ya. En marcha, al tejado, ¡ya! Por aquí. Bien visto, Farah. ¡Vamos! ¡Marchando ventana! ¡Síguenos! 06, Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. Cuando quieras. Recibido. ¡Vamos! ¡Envíos el barrio aéreo! ¡Márcalo con el láser! ¡Vale! ¡Ya! ¡En marcha, al tejado, ¡ya! Por aquí. Bien visto, para. ¡Vamos! ¡Venga la lista! ¡Síguenos! 06, Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. Cuando quieras. ¡Decidido! ¡Un momento! ¡Gol! ¡Y el palpado de la ECO! ¡Listo! ¡Márcalo con el láser! ¡Ahí va! En el blanco. Blanco marcado. Directo. 然後 disparado. Ahí está. ¡Batulando vengado! ¡Batulando vengado! Contacto directo. ¡Laser listo! ¡Disparad! ¡Eso es! ¡Impacto! ¡Todo despejado! No, por mucho tiempo. Lado Oeste. ¿Dónde ha salido? ¿Lado oeste o oeste? No sé qué han dicho Vehículo no identificado al otro lado ¿Un civil? O un coche bomba ¿Viene hacia nosotros? ¿Están armados? No veo nada Han pasado de largo Bien 06, aquí Jaguar 4-1 Se acercan vehículos enemigos e infantería desde el este Cambio Recibido Sargento, usa el láser verde ¡Otro blanco marcado! Buen disparo Arquipto Secundario Cabetera ¡F Okay! ¡No hay de la calle! Recibido ¡Acabad con ellos! ¡Fuera, si no caes! Blanco marcado Efecto, negativo ¡Otro blanco marcado! Buen disparo En el blanco Bien lanzado En el objetivo Fuego Directo Ningún objetivo designado, los seis, marcando Fuego Recibido, misil en camino Joder, buen tiro, Kyle Están utilizando el perímetro Infiestan todo Impacto Apúntalos con el láser verde ¿Pero a dónde? ¿Qué? ¿Qué coño están disparando? 06, aquí Jaguar 4-1 Estamos secos, debemos abandonar la zona Recibido, 4-1 Gracias por la ayuda ¿Qué quiere decir? Que no tienen combustible Volvemos a estar solos Concentraos Ha reído en el edificio Lanzó un healthfire a esos cabrones ¡Francotirador! Sí, 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 lo he visto Pero no me ha dado tiempo de darle ¡En el edificio! Bueno, montalo ¡Venga la lista! ¡Cortero! En el edificio de dos plantas, noreste No tengo tiro Tenemos que eliminarlos Yo iré Solo no Garrick, ve con Jadir Acabad con ese equipo de mortero Y después salder aquí Vamos, sargento Jadir, salte de apoyo Sí, señor Ahí está el mortero ¡A la izquierda! Cuidado a la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que eliminarlos Yo iré Solo no Garrick, ve con Jadir Acabad con este equipo de conferencias Acabad con esto, hermanos ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Marines, darte más doño! ¡Sí, señor! ¡Dale! Ahí está el mortero ¡Vamos a bajar, lo que! ¡Cuidado a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Equipo de mortero dentro. A la puerta, sargento. Sargento Garrick, la puerta. ¡Está cerrada! Ayúdame a subir. Abriré desde dentro. ¡Ausu! Por aquí. Abierto. 06, estamos en el edificio. Vamos a entrar. Recibidos. Llegamos de vida. Arriba, vamos. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Gracias! ¿A esa no le gustas? Atención, Bravo 2-6. Morteros eliminados. Edificio despejado. Nos vemos en el complejo. ¡Hermana! ¡Han traído más soldados! ¡En el campo! ¡Está dentro del complejo! ¡No llegará hasta el Lobo! No tengo que haber levantado. ¡Está dentro del complejo! No lo entiendo. Si ellos avanzan, ¿por qué no lo entienden? ¡Está dentro del complejo! ¡Van a llegar hasta el Lobo! ¡Retrocede hacia la residencia! ¡Están dentro, capitán! ¡Alcatar ha entrado a la residencia! ¡Nos disparan desde la residencia! ¡Van a por el Lobo! ¡Ve aquí ahora mismo! ¡Asegura al Lobo! ¡Supramos todos los beneficios de la residencia! ¡Cay! ¡Ve al refugio del Lobo en la residencia! ¡Cay! ¡Apa! 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 ¡Supramos todos los beneficios de la residencia! ¡Apa! ¡Tenido a la residencia! ¡Apa! ¡Ban a por el Lobo! ¡Ve aquí ahora mismo! ¡Apa! ¡No! ¡Apa! ¡Nos disparan! ¡Pero se está en el medio! ¡Sagento! ¡La residencia! ¡Al refugio del Lobo! ¡No hay otra opción! ¡No queda otra! ¡No hay otra opción! ¡No queda otra! ¡Entra ahí! ¡G 돼te! ¡No! 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 ¡No CR��면 el Lobo está ahí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Stacy, sal de aquí ahora mismo. ¡Está atascada! ¡Ayuda! ¡Nadie! ¿Dónde está? Se ha ido. Pasaron por el muro. ¡Joder! Se lo han llevado. Lo encontraremos. Jadir, despliega tu equipo en los cruces. Envíalos a todos. Sí, hermana. ¿Cuál es el plan? El lobo está con el carnicero. Los terroristas les dan cobijo. Bravo registrará todas las casas. Mi gente os ayudará. Si tratan de huir a las montañas, solo hay una salida. Tarik Al-Mut, la carretera mortal. Los rusos la bombardearon en la invasión y mataron a los que huían. Hay un pueblo justo en el cruce. Envíe allí a Jadir y a sus tropas para una emboscada. Alex y yo nos uniremos y nos apostaremos en la carretera para esperar al lobo. La carretera está debajo. Jadir tiene refuerzos para emboscar al lobo. Aquí somos presa fácil para los rusos. Sí, tenemos poco tiempo. Los de Barkov están en marcha. Ha perdido el control. Y quiere recuperarlo. ¡Espera aquí! Venga, hay que interceptar al lobo en el paso. Antes de la guerra, en este pueblo vi a familias felices. Bueno, por lo que vemos, este es otro episodio. La verdad es que no os lo voy a mostrar todo, pero nos han matado muchísimas, muchísimas veces hasta que le hemos cogido el truco y simplemente lo único que había que hacer era aguantar, más que matarlos a todos. Aguantar en tiempo. Así ya lo sabéis. Bueno, es lo que siempre digo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!